Regálame tu corazón, déjame entrar a ese lugar Donde nacen las flores, donde nace el amor Entrégame tus labios rotos, los quiero besar, los quiero curar Los voy a cuidar, con todo mi amor Es raro el amor, es raro el amor Que se te aparece cuando menos piensas Es raro el amor, es raro el amor No importa la distancia, el tiempo ni la edad Y con cariño, para toda la familia, innovación Obvio Moja el desierto de mi alma, con tu mirar y con tu tierna voz Con tu mano en mi mano, por la eternidad Entrégame tus labios rotos, los quiero besar, los quiero curar Los voy a cuidar, con todo mi amor Es raro el amor, es raro el amor Que se te aparece cuando menos piensas Es raro el amor, es raro el amor No importa la distancia, el tiempo ni la edad Amor, 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 amor Y amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor